Amor desesperado Amor después de todo Amor que cierra el pasado Cuanto viera por tener luz Por escribir con mi tinta Unas líneas en tus sueños Y dibujar estaciones así Tan frías como el invierno Para encontrar en tus brazos El calor que tanto anhelo Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame alguna forma de andar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Amor que me has dejado Besos al viento Caminando pies descalzos Por tu desierto Vida después de la vida Después amor después de todo Y voy a dibujar estaciones Para detener el tiempo En lo mejor de nosotros Y así, así, creer en lo entero Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame alguna forma de amar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame, dame, dame un momento Dame algún lugar para andar, en el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo, tan solo dame un momento Dame alguna forma de amar, alguna forma de amar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo, tan solo dame un momento Dame algún lugar para andar, en el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Dame alas para volar en tu cielo Dame alas para volar en tu cielo Dame alas para volar en tu cielo